hola amigos en este vídeo vamos a ver el paso de parámetros desde la línea de comandos del cmd o del ms2 a nuestro para nuestro programa haciendo que haga diferentes funciones en función de ese parámetro bien para ello lo primero que tenemos que hacer es leer la línea de comandos que haremos mediante la función command line vamos a necesitar la línea de comandos y una variable booleana es decir que es true o false que nos va a decir si hemos ejecutado algún comando o al programa se ha llamado sin ningún tipo de comando ejecución directa bien aquí tenemos que ser el plano 6 del título los diferentes títulos ya dije estaban diferentes planos de forma que aquí sólo exhibimos el número 6 y qué hacemos pues primero leer la línea de comando de comando es igual a command line de esta forma leemos toda la línea de comando puede ocurrir que el comando esté escrito en mayúsculas que haya partes mayúsculas partes minúsculas lo que vamos a hacer es un nivel de forma uniforme pasarlo todo a mayúsculas para que el tegue el usuario pueda teclear como le guste si en nosotros no nos importa si están mayúsculas o minúsculas vamos a coger la pauta de bueno pues independientemente que pongas artículos o clientes en mayúsculas o minúsculas nosotros lo vamos a hacer así y a continuación miramos si dentro de esta línea de comando está alguno de nuestros parámetros que queremos por ejemplo si queremos abrir en la base de leidor de tablas de artículos si le pasamos artículos que no lo abra entonces lo que hacemos es ir con times miramos a través de la función con times la línea de comando si artículos está dentro de la línea de comandos si la contiene entonces que hacemos abrimos el editor de tablas con los artículos y le decimos que la ejecución directa ha sido true esto lo podemos hacer tantas veces como queramos para diferentes parámetros parámetros por ejemplo si esto lo cogemos y lo duplicamos control d lo tendremos aquí duplicado y ahora lo hacemos con clientes podríamos poner tantos parámetros como quisiésemos y al final tendremos que hacer si ejecución directa le damos true que hacemos pues cerrar el programa de esta forma si hemos pasado artículos o clientes nos abrirá el editor de tablas y al final si hemos ejecutado directamente se cerrará atención que la variable ejecución directa por defecto coge el valor falso es decir cuando la declaramos arriba en esta función ella coge el valor falso es decir si no pasa por aquí o no pasa por aquí nunca se va a ejecutar este closet porque nunca ejecución directa va a ser true bien veamos cómo funciona esto entonces para ello lo que tenemos que hacer es compilarlo primero hacemos una pequeña ejecución para que no nos salte el aviso de justamente este que nos dice básicamente que no hemos hecho suficientes modificación suficientes pruebas entonces bueno es un aviso es un warning hacemos más cosas los artículos vamos a hacer vamos a hacer no sabemos supongo que ya con esto sí bien ejecutamos el el creador del ejecutable tal y como nosotros lo tengamos definido abrimos el mc2 y aquí pues una vez que nos hemos puesto dentro de donde tenemos nuestro ejecutable lo llamamos zprue03 básicamente no lo hemos hecho nada productos salir descuentos bueno funciona como como normalmente tiene lo tenemos ahora lo ejecutamos con el parámetro artículos y aquí se nos abren los artículos directamente en el momento que salgamos se nos cierra si lo abrimos con clientes se nos abre con clientes tal y como lo hemos puesto si lo abrimos con clientes y lo ponemos en minúscula incluso alguna parte en mayúscula o otra parte en minúscula no hay problema porque lo hemos pasado a mayúsculas e incluso podemos hacer cosas como permitir al usuario poner clientes y hacer una especie de separador porque la cadena que buscamos es clientes lo podemos hacer con clientes lo podemos hacer como zprue03 artículos o ya realizando el rizo tal y como lo hemos puesto que lo hemos puesto en cadena podemos hacer contras como clientes y artículos y artículos que va a ocurrir aquí pues que primero se me van a abrir los artículos y a continuación los clientes y a continuación se cierra ojo que tal y como lo hemos programado primero llamamos artículos y clientes no porque aquí en los parámetros lo pongamos así pero si lo ponemos al revés los artículos después incluso cosas como esto los artículos se me abren primero y a continuación los clientes habría posibilidad de modificarlo el código para que nos hiciese caso pero aquí básicamente lo que estamos haciendo es enseñando cómo pasar los parámetros desde nuestro ejecutable que lo ejecutamos desde una ventana de ms2 o de cmd y le estamos pasando parámetros a nuestra aplicación en WinDev hay que acordarse que básicamente la sentencia que lo hace todo es esta upper command line esta sentencia esta función devuelve command line devuelve el contenido íntegro de nuestra línea de comandos bien amigos lo dejamos aquí espero que se haya entendido volveremos con más temas y más opciones de WinDev bien amigos eso es todo espero que el vídeo se haya entendido si te ha gustado por favor le das al like y en caso de que no estés suscrito pues pues suscribirte al canal venga gracias hasta la próxima hasta la próxima